¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos el día de hoy, ya que el equipo de rayados del Monterrey se enfrenta al Cruz Azul en la semifinal de ida de la Conca Champions. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Cruz Azul y avanzará hasta la gran final. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes no olviden dejar su buen like en este video. Y también por qué no, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyan al Monterrey o al Cruz Azul. Si comentan, mandan un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, la Liga de Campeones de la Conca Cup está de regreso, y en las semifinales se medirá al actual campeón de la Liga MX ante el favorito para llevarse la apertura 2021. Así es amigos, cuando el equipo de rayados reciba al Cruz Azul en el primer partido de semifinales. Amigos, por un lado tenemos al conjunto local, los rayados dirigidos por el Vasco Aguirre. El Monterrey se reforzó bastante bien para este torneo, pues además de buscar la Liga MX, tienen el objetivo de coronarse por quinta ocasión en la Liga de Campeones de la Conca Cup y llegar al Mundial de Clubes. Y es que los rayados contrataron a Héctor Moreno, Erick Aguirre y el arquero Esteban Andrada. Y el día de hoy buscarán sacar el triunfo ante el Cruz Azul. Por otra parte amigos, tenemos a los cementeros, el Cruz Azul llega bastante motivado a este compromiso. Y es que como sabemos, son los actuales campeones de la Liga MX. Llega este partido después de su primera victoria, después de tres partidos disputados en la Liga MX. Y ahora, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Cruz Azul, podrás seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y dar inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2. Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like. Y nos vemos para un próximo video.